Música 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 Esano Ladran mis dogos, porque entraron los bobos Ladran los bobos, porque entraron mis dogos Se pincha el globo, no hay piñata Ya lo delata, mansión de lata Prefiero vivir con la rata Que con los dueños de todas las gatas Baja a Dreamer en bata Flasha que tiene las gatas Flasha que nos besamos y su reconta recasa Con canichito por toda la terraza Bitch, y no sé quién nos mira, por eso no filmo Y en la bolsa de cucumelo y nos vamos a Brasil No quiero cheto ni gringo Turro de fiesta en el bingo Dice que traigo buen ritmo Yo quiero hacer como Ringo Tengo la mano en los hilos Bitch, y me vira de un kilo Sabe que le saco filo Bailo como Nicolino Tengo la mano en los hilos Bitch, y me vira de un kilo Bitch, y me vira de un kilo Bitch, y me vira de un kilo Yo soy el dragón No tenés canción Entorno apretado Pobrecita yo Guacho acá estoy yo Si o no No me haga calentar Si me habla me mira Lo que digas vos no va a ser verdad Lo que digas vos va a ser una mierda No me llega a los rocas 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 Subo en mi nave de cartón Boqueas desde un avión ¿Ahora quién es el botón? Subo en mi nave de cartón Boqueas desde un avión ¿Ahora quién es el botón? Yo cuento carta, no quiero saber lo que dice No sé cómo hace para dibujar tan crazy No te conviene seguirme los pies No, bitch, no escucho tus cosas mejor si las notas después Así que corre, baby, dile Que ahora estamos en el cine Hacemos que el mundo gire No me llegan los rocas, no me llegan los rocas No me llegan los rocas, no me llegan los rocas